Te pregunto hoy, con el pasar de los años, el Jesús que los evangelios nos presentan, el Jesús que nos presentan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿es un Jesús que está vivo o es un Jesús que ha desaparecido del escenario? ¿Es un Jesús que pulula en la vida de los seres humanos que habitamos en esta época o ya se quedó allá atrás en las letras sagradas registradas en los evangelios? Ah, hermanos queridos, no, todavía en este tiempo tenemos a un Jesús vivo, tocando la vida de los seres humanos, cambiando al ladrón, cambiando a la prostituta, cambiando al drogadicto, cambiando al alcohólico, cambiando al padre irresponsable, cambiando a la madre irresponsable, cambiando al hijo desobediente, cambiando todo escenario de derrota y transformándolo en un escenario de victoria. Ese es mi Dios. Por esto, hoy es un buen día para invitarte a recordar que Jesús está a tu lado.